Izquierda, si esto es terrorismo o no es terrorismo. Yo les voy a dejar un video donde están quemando trigo. Al quemar el trigo están haciendo terrorismo con todas sus letras porque están atacando el bolsillo de todos los chilenos. A cada uno de los chilenos por la quema de este trigo, de esta señora de 100 hectáreas, nos va a salir el pan más caro. Lo que tiene que hacer el gobierno es asumir que tiene terroristas en Chile. Y tiene que hacer lo que hicieron en Colombia. Saquen a los militares y denles la orden de que estamos en guerra con el terrorismo en Chile. Y tienen que agarrarse a balazos. Tenemos ejércitos que han estado preparados para la guerra por décadas. Están preparados para la guerra. No tenemos guerra ni con Argentina ni con Perú, ni con Bolivia, ni con ningún otro país, gracias a Dios. Pero sí tenemos una guerra interna con las mafias y tenemos una guerra con los terroristas. Denle la orden de que salgan los militares a defender el país. Así de sencillo. Pónganse los pantalones. Vean esto.